Miren este lugar tan lindo, donde está la antena de Hamburgo, es el lago donde la gente prepara unas embarcaciones para pasearse, tranquilos, la antena de Hamburgo, miren ese lago, con sol, miren esas nubes, corriendo, bicicleta, miren esa belleza, es hermoso, todo verde, estamos en verano, todos haciendo deportes, a pie, en bicicleta, con embarcaciones, y ya es casi las 6, 7 de la tarde o de la noche, y está clarísimo porque es verano.